Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy en Urban Room otra vez y ustedes me siguen por redes sociales saben que casi casi me la vivo aquí. Pero vean, este es Urban Room, no sé si pueden ver. Y el día de hoy va a estar muy padre porque en Urban Room ofrecen un como servicio de diseño de imagen y pues hoy nos van a hacer a Gaby y a mí como un cambio de look. Entonces, ¿así se ve la entrada? Y vean, y ya entras aquí y aquí está el salón. Entonces, lo que nos van a hacer hoy es un diagnóstico, es decir, te dicen cómo está tu cabello, qué es lo que necesitas y todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues ya estoy lista para mi recomendación aquí en Urban Room y lo que les quiero platicar que es bien importante es que aquí estoy con la experta. en cambio de imagen y es muy importante que ustedes sepan que aquí es como muy profesional. Les voy a enseñar. Ellos tienen las telas necesarias con el pantone exacto para que ustedes puedan saber si les va más lo cálido o si les va más lo frío. También tienen las telas que son de colores. Estas telas les van a servir para que ellos te puedan recomendar qué tipo de rayitos te van más, cuál es el tipo de color. Por ejemplo, que te va más en el cabello, que te va a dar más luz, te vas a ver más joven o más con vida. Entonces, este es el tipo de diagnóstico que ellos te van a brindar. Entonces, si tú no sabes, no estás segura, sabes que quieres cambiar, pero como que no te decides porque ves fotos, pero no sabes si a ella se le ve bien, pero a ti no se te va a ver padre. Aquí es donde ellos te van a ver, te van a poner frente a un espejo, te van a poner las telas, te van a decir, mira, tu tipo de rostro es tal, eres cálida o eres fría, te van a ir los colores cobrizos o los más plateados y dependiendo también de tu tipo de rostro, te va a ir corto, te va a ir largo, pero aparte te ven de pies a cabeza, no nada más la cara. Entonces, por ejemplo, te van a decir, de acuerdo a tu estatura, pues el largo del cabello, para que te veas muy bien, es tal, ¿no? Entonces, es como una parte que no todos los salones de belleza tienen. Aquí realmente puedes confiar en que vas con una experta a que te diga exactamente lo que a ti te va a ir mejor. Además, también te preguntan a qué te dedicas, cuánto tiempo le dedicas al cuidado de tu cabello o a tu rutina de maquillaje para que también tomes en cuenta tu estilo de vida y veas qué tanto le vas a echar ganitas o si más o menos lo quieres como que te levantes y ya estés lista, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Vivi, por esta visita. No, pues ya he venido muchas veces, entonces, Marí, que ya me conoce muy bien, ya sabe exactamente lo que me va a ir. Por eso quiero que tú les digas a mis suscriptores qué es lo que tú como experta me recomendarías a mí. Yo todavía no estoy segura de lo que me voy a hacer porque ustedes saben que estoy como en el proceso de recuperar mi cabello. No sé si todavía lo quiero muy largo o si me voy a animar a hacerme un corte. Todavía no lo sé, lo estoy pensando en este momento. Pero quiero que tú me digas, tú como experta, qué es lo que me dirías. Hazte esto porque te vas a ver genial. Y ya yo decido a ver si me animo. Muy bien, Vivi. Si tienes cabello sensibilizado, si tienes el cabello a lo mejor más corto porque pasó por un proceso químico, que a todos nos puede pasar de repente, pues que te haces un proceso químico, tu cabello no lo resistió. Y entonces tienes que someterte a tratamientos. También me gusta que te estés dejando crecer el cabello porque a las mujeres nos encanta tener el cabello largo. Esa es la realidad. Entonces, como nos gusta tener el cabello largo y que yo también soy fan del cabello largo, pero también hasta donde te quede. Porque como tú decías, de acuerdo a tu estatura, yo te voy a decir, ay, ¿sabes qué? No, en este caso no iría. A mí me encanta cómo se te ve, pero también me gustaría un poquito más largo. Entonces, te voy a acompañar, vamos a hacer en Urban Room que tu cabello vaya creciendo, pero sanamente. Que vaya creciendo fuerte, resistente, porque a veces no invertimos en tratamientos. Y es súper importante cuidar el cabello para que después se pueda someter a procesos químicos, a todo lo que queremos. En tu caso, tenemos que reforzar, hacer un tratamiento intensivo para que tu cabello se vaya sellando en las puntas y no tengamos que estar cortando, cortando. De medios a puntas vamos a utilizar un tratamiento reestructurante. También un tratamiento nutritivo que le devuelva los lípidos aminoácidos que requiere tu cabello, pero también la proteína. Entonces, es un protocolo de varios pasos, pero que cada uno nos va a dar el resultado que tú necesitas. Entonces, vamos a hacerlo, te vamos a recomendar que este ritual, este tratamiento, te lo hagas una vez por semana. Una vez por semana. Y te vamos a tener una vez por semana. Pues entonces ya saben que no es necesario que ustedes quieran un cambio drástico. O sea, si ustedes quieren simplemente empezar a ver cómo mejorar y cómo tratar de hacer crecer más su cabello, también pueden venir a Urban. Y aquí les van a recomendar, dependiendo de su estilo de vida, lo que más les convenga a ustedes. Perfecto. Pues manos a la boca. Pues si creen, ya me hicieron el diagnóstico como ustedes vieron y todo eso. La verdad es que estoy un poco renuente. Ustedes saben que me encanta el cambio y todo. Pero ahorita siento que sí lo necesito nutrir para que el año que entra me pueda hacer algo raro y loco. No sé. Pero lo que me van a hacer ahorita es como exfoliación del cabello, del cuero cabelludo. Y después me van a poner un tratamiento de quedasas que se llama Therapist. Que al parecer es como, no sé, lo mejor para tratar el cabello que estuvo tratado químicamente. Entonces si te has hecho mechas, si te lo decoloraste, si te lo quemaste o algo así. Al parecer esto es como lo que hace que se vayan cerrando otra vez las cutículas. Que yo no lo siento asporoso. Que es como una de mis máximas preocupaciones. Y bueno, pues además platicando con Maricruz me dijo. ¿Sabes qué te recomiendo mucho? Que te hagas un flequito. O sea, quieres dejar crecer como esta parte. No te hacemos como más cortes. Pero te podemos dar un fleco para que pues cambies un poquito. Aunque no sea coloración ni nada. Pero que sea algo, pues no sé, que vaya diferente. Y yo así de, ay, no sé. Como que estaba nerviosa. Pero pues al final ya me decidí. Dije que sí. Entonces van a ver cómo me veo con un flequito. Que ustedes ya me han visto. Si llevan siguiéndome pues en mi canal principal. Me han visto pelirroja. Me han visto con fleco. Con pelo súper corto. Con fleco así. Con fleco así. Pero pues ahora en este video van a ver cómo me veo así. Vean. Sin fleco. Y al final con un flequito. Así que pues espero que les guste la transformación. Y realmente espérense al final del video. Porque va a haber una sorpresa para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya quedó todo listo. Y pues la verdad es que estoy muy feliz. Como que cambió ligeramente cómo se ve mi rostro. Entonces mientras lo estoy dejando crecer y no quiero como pintármelo y eso. Pues como que es una opción padre. Pues poderme hacerme el fleco un ratito. Ya mientras va creciendo. Ya después me hago cosas más drásticas. Y bueno pues antes de irme. Quiero decirles que alguno o alguna de ustedes. Va a poder ganarse un cambio de look aquí en Urban Room. La verdad es que va a estar padrísimo. Les van a hacer su diagnóstico. Como ya les dije con las telas. Con su estilo de vida. Va a estar increíble. Está abierto a cualquier chica o chico que desee venir. Lo único que sí es que el cambio se hace en Urban Room en Polanco. Entonces tengan en cuenta eso. Por si ustedes viven un poquito lejos. Van a tener que venir aquí. Las condiciones van a estar súper súper fáciles. Primero tienen que estar suscritos a mi canal. Entonces ya saben darle aquí abajito. Suscribirse. Me tienen que seguir en redes sociales. No importa si no tienen todas las que ustedes tengan. Porque por ahí voy a anunciar al ganador. Y muy muy importante. Seguir a Urban Room en Facebook. Y al final cuando ya hayas hecho todo eso de seguirnos en redes sociales. Lo que vas a hacer es dejarme un comentario en la parte de abajo. Diciéndome por qué quieres un cambio de look. A lo mejor no sé. Vas a entrar a la escuela y quieres algo diferente. O simplemente ya estás cansada de lo que tú tienes. Y quieres venir a vivir una experiencia de cambio de look completo. Va a estar increíble. Entonces en la cajita de información. Te voy a dejar todas las condiciones. Y todo lo que tienes que hacer. Por si algo se me llega a olvidar. Pero va a estar súper padre. Si tienes una semana a partir de que subo este video. Te voy a dejar las fechas. Es acta también en la cajita de información. Para que puedas entrar, participar por un cambio de imagen. Va a estar increíble. Además yo quiero que me mandes fotos del antes y el después. Y pues nada. Eso fue todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado venir conmigo. A conocer un poquito más de los tips de belleza. Y nos vemos en el siguiente vlog. Te mando un beso. Bye.